¡Suscríbete al canal! 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 La van a pasar muy bien aprendiendo a ser vaqueros en el rancho doble R. Río tiene mucha diversión planeada para ustedes. Gracias, Yacarú. Ya queremos llegar. ¿Ese es Cactus Creek? Sí, así es. ¡Guau! Parece un verdadero pueblo del oeste. Es justo como lo imaginé. Aunque es un pueblo fantasma ahora. ¿Pueblo fantasma? ¿Pueblo fantasma? ¡Boom! ¡Callaron! ¡Soy solo yo! ¡Sport! Pueblo fantasma quiere decir que antes vivía gente ahí, pero que lo abandonaron. ¿Por qué se fueron? Bueno, Rolly, cuando el oro se acabó, la gente se mudó. Oh, eso es muy triste. Por eso empezamos a hacer vacaciones de aventuras de vaqueros en este pueblo del oeste. Río quiere hacer que lo habiten de nuevo algún día. Es una gran idea. ¡Vamos a deambular hasta el doble R! ¡Sí! ¿Qué dijo? ¡Sí! 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 ¡Le enseñaré todo! Calma, Patch. Tranquilo. Son nuestros invitados. Aquí es donde vive Río. Ella vendrá muy pronto. ¡Qué bien! ¡Ya quiero conocerla! ¡Hola, amigos! Yo soy Río Rogers y este es mi caballo dólar. ¡Hola, caballos! Todos son más que bienvenidos al Rancho doble R en Cactus Creek. En el doble R yo nací. De Piedema siempre aprendí. Lo que un vaquero debe de saber. Este rancho es de lo mejor. Muy famoso en toda la región. Y aquí tendrán amigos. Diversión. ¡Cactus Creek! La bienvenida dará. ¡Cactus Creek! Si los divertirá. Viviendo aquí en Cactus Creek. No necesito nada, no, señor. ¡Guau! Es mi hogar. Al salir del sol hay que trabajar. Hay mil cosas que arreglar. Y estar ganado así es lo mejor. Muy pronto haré que se vea bien. Lo que está muy mal arreglaré también. Pero el día de hoy a ustedes divertiré. ¡Cactus Creek! ¡Cactus Creek! La bienvenida dará. ¡Cactus Creek! Si los divertirá. Viviendo aquí en Cactus Creek. No necesito nada, no, señor. ¡Guau! Es mi hogar. Sí, señor. Y esto no fue Playback, amigo. R yo estaba cantando un pequeño chiste de vaquero. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Vieron eso! ¡Eso fue Playback! ¡Ella es Brandy y siempre se está escapando! ¡Ah! Bueno, amigos, tenemos que montar sus tiendas y recoger la leña para el fuego. Y llevar a Brandy al corral, señora. ¡Yo ayudaré! ¡Yo soy el gran Mock! ¡El mejor vaquero! ¡Muy bien! ¡Vamos a trabajar! ¡Andando, becerrito! ¡Andando, becerrito! ¡Ja, ja, ja! ¡Bob se siente en película de vaquero! ¡Pero Brandy es una vaca, no un perrito! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Becerrito, no perrito! Así le dicen a las vacas en el viejo oeste. ¿Becerrito? ¡Ja, ja, ja! ¡Qué graciosa palabra! ¡Ja, ja, ja, ja! Bueno, Bob, vamos a montar esas tiendas. ¡Yo quiero ayudar, Wendy! ¡Gracias, Lofty! ¿Bob? ¡Acá estoy, Wendy! ¡Oh, Bob! Se supone que estamos de vacaciones, ¿recuerdas? Nada de trabajo en una semana o dos. Lo siento, Wendy. No puedo evitarlo. Listo. Así está mejor. ¿Puedo prepararlo? ¡Sí, sí, puedo! Oye, apuesto a que has tenido muchas aventuras, río. Oh, he tenido una que otra, amigo. Sí, hemos visto cosas que te dejarían oxidado. ¡Guau! ¡Lo sabía! ¿Como qué? ¡Oh, oh! Cuéntale sobre la serpiente, aquella que te hipnotizó. ¿Qué? ¿Te hipnotizó? Bueno, vamos a ver. Yo estaba en el desierto un día cuando me topé con una serpiente, pero esa cosa era más grande que un establo. ¡Guau! ¡Era muy grande! Y les juro que tenía una mirada muy mala, mala. Ella se balanceaba de lado a lado y yo no podía dejar de mirar sus ojos. Y de repente, quedé atrapada en su mirada. ¿Y qué pasó? Ella avanzó hacia mí y yo trataba de huir, pero estaba pegada en el suelo. ¡Ay, ella te iba a comer! Yo pensé que estaba perdida, pero Yacaru llegó en el momento justo. Llegué corriendo y enganché a la serpiente con mi grúa. ¡Y le di vueltas con mucha fuerza! Y salió volando tan lejos que recorrió medio mundo y cayó en el Amazonas. En donde cuentan que vive hasta ahora. ¡Yacaru te salvó! ¡Es un héroe! Creo que sí. ¡Oh, cielos! Yo también quiero tener aventuras para que la gente cuente historias sobre mí. No solo soy una pala mecánica, ¿saben? ¡Nací para la aventura! Si buscas aventurasta, has venido a buen lugar. ¿Cómo hace eso? Buen chico, Patch. Creo que ya es suficiente leña. Vamos a ver cómo van allá con las tiendas. ¡Monten vaquero! Muy bien, amigos. Ya es hora de que todos tengan su primera lección de vaquero. ¡Sí! ¡Yo quiero aprender a ser igual que tú y Yacaru! ¡Qué emoción! Vamos, Bob. ¿Bob? Un momento, Wendy. ¡Hola, amigos! ¡Soy Búfalo Bob! Pues bienvenido, Búfalo Bob. Ya tienes todo lo que necesitas. Yo creo que te ves bien, Bob. Tengo ropa de vaquero y sombrero, como ven. Tengo espuelas que hacen ruido. ¡Yujú! ¡Gran emoción! ¡Constructor! ¡Ese es mi oficio! Pero aquí, hoy voy a ser vaquero de primera, sí. Vaquero de verdad. ¡Búfalo Bob! ¡Sí! ¡Ja! ¡Búfalo Bob! ¡Búfalo Bob! ¡El gran héroe Búfalo Bob! ¡Búfalo Bob! ¡Búfalo Bob! ¡Ese es mi nombre! ¡Búfalo Bob! ¡Búfalo Bob! ¡Búfalo Bob! Constructor, ese es mi oficio, pero a ti hoy voy a ser vaquero de primera, sí, vaquero de verdad. ¡Bufa-lobo! 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 ¡El gran héroe, Bufa-lobo! ¡Bufa-lobo! ¡Ese soy yo, Bufa-lobo! ¡El usar sombrero no te hace vaquero, Bufa-lobo! Creo que tengo mucho que aprender, Río. Y yo voy a enseñarte. Para ser vaquero necesitan poder hacer dos cosas, lazar con cuerda y montar a caballo, sí, señor. ¡Pues aquí vamos! ¡Arre, caballito! Se necesita mucho más para poder montar un caballo que sentarse en la silla y dejar las piernas colgando. ¿Cómo hago que se mueva? ¡Ah, sí! ¡Arre! ¡Vamos, Bob! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Así! 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 ¡Oh, oh! ¿Dónde están los frenos? ¡Ya está! ¡Dólar! ¡Alto! 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 ¡Ah! ¡Ah! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Ah! Mejor sigo montando máquinas. Solo tienes que montar de nuevo. Sabías que mi tatarabuelo podía montar lo que fuera. Dicen que una vez montó un tornado. ¿Un tornado? ¿Así se llamaba un caballo? ¡No! Es un viento muy, muy fuerte que gira y gira y destruye todo en su camino. ¡Guau! ¿Y él montó el viento? ¡Sí! Solo tomó su silla y se subió en él. Y les juro que ese tornado trató de mandarlo hasta el siguiente condado. ¡Sí! ¿Y tu tatarabuelo logró sujetarse? ¡Sí! Hasta que el tornado se cansó y se convirtió en una brisa suave. Y así fue como empezaron los rodeos. ¡Guau! ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? ¡Rayos! Dejé mi cuerda en el rancho y no puedo enseñarles al azar sin ella. ¡Mock al rescate! ¡Yo la traigo río! ¡Gracias, Mock! ¡Muy bien! ¡Yo te diré dónde! ¡Yo ayudaré! ¡Sube, compañero! ¡Hija! ¡Nacido para la aventura! El tatarabuelo de río parecía un buen sujeto. ¡Oh! Apuesto a que tuvo muchas aventuras. ¡Claro que sí! Fue el primero que encontró oro en Cactus Creek. ¡Guau! ¿Y dónde está la mina de oro? ¡En el pueblo! ¡Hey! ¿Quieres verla? ¡Claro! ¡Nací para la aventura! ¿Recuerdas? ¡Pu! 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 ¡Esta es la vieja mina de oro! ¡Guau! ¡Una verdadera mina de oro! ¡Pero ya se acabó el oro, ¿verdad? ¡Sí! ¡Hasta el último grano! ¿Alguna vez has entrado? ¡No! ¡Se cerró hace mucho! ¡Vengan! ¡Les enseñaré el pueblo también! ¡Está cerca de aquí! ¡Guau! ¡Me siento como en las películas! ¡Ven ese símbolo de allá sobre la puerta! ¡Ah! ¡Sí! ¡Es una doble R! ¡Exacto! ¡Es la marca de su familia! ¡Del tatarabuelo de Río! ¡Rosty Rogers! ¡Él vivió ahí! ¡Apuesto a que todo era emocionante en esos tiempos! ¡Sí! ¡Con extraños llegando al pueblo! ¡Duelos afuera de la cantina! ¡Y! ¿Qué es eso? ¡Tal vez es oro! ¡Vacas y becerros! ¡Es una placa de comisario! ¡Hola! ¡Soy el comisario Spot! Tengo mi sombrero y mi placa. Ahora solo necesito un caballo. ¡Ja, ja, ja! ¡Ven aquí, caballito! ¡Está bien, Patch! ¡Yo seré su caballo, comisario Spot! ¡Ja, ja! Si te subes a esa silla, debes estar preparado para montar. ¡El comisario Spot en acción! ¡Arre, caballito! ¡Ja, ja, ja! ¡Caballo loco! Oigan, chicos, será mejor que regresemos. ¡Ay! ¡Vacas y becerros, Brandy! ¡Me asustaste! ¡Oh, oh! ¡Brandy se escapó otra vez! ¡Tranquilos! ¡El comisario Spot la lazará! ¡Sigue a esa vaca! ¡Hay que llevarla a un rincón! ¡Así será más fácil! ¡Ja, ja! ¡Eso ahí, animalito! ¡Ah! ¡Oh, oh! ¡Mob, cuidado! ¡Ah! 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 ¡Ah, cuidado! ¡Ah, casi de cerro! ¡Quedó destrozada! ¡Ay! ¿Qué hice? ¡Ay! ¡No! ¡Tornejos altarines! ¡Ay! ¡No! ¡Qué tragedia! ¡Ay! ¡Ay! Yacarú nos dijo que tienes grandes planes para el pueblo. ¡Sí, señor! Mi sueño es hacer que la gente viva en Cactus Creek otra vez. Algún día voy a convertir la cantina en un hotel y a abrir las tiendas. Me gustaría mucho ver ese lugar. ¿Quieren ir mientras esperamos a Nokia y a Acarú? ¡Claro! ¡Exupenda idea! ¡Ja, ja, ja! ¡Pues vamos! ¡Ay, no! ¿Cómo pude ser tan torpe? ¿Qué vamos a hacer? ¿Este lugar significa mucho para mí? ¡Todo está plano como una torpeña! ¿Pero qué fue lo que pasó aquí? ¡Fue un accidente, señora! Brandy se escapó otra vez y tratamos de atraparla. Y yo choqué contra la cantina y después todo se vino abajo. ¡Ay! ¡No puedo creer lo que estoy viendo! ¿Qué diría mi tatarabuelo? ¡Su pueblo está en ruinas! No sabes cuánto lo siento, Río. No fue tu culpa. Solo tratabas de ayudar. Esta madera está muy vieja. ¡Miren! ¡Está podrida! No te preocupes, Río. Sé lo mucho que significa este lugar para ti. ¡Qué bueno que tengo el mejor equipo de construcción del mundo! ¿Podemos hacerlo? ¡Sí podemos! ¿Pueden? Sí, creo que sí. Muy pronto va a quedar como nuevo, Río. ¡Lo prometo! Todo va a quedar como nuevo. Eso es lo que siempre he soñado. Ustedes son los mejores amigos que he conocido. Cuando todo está perdido, cuando todo se cayó, a un equipo hay que llamar y somos el mejor. Para construir, ¡claro! Y reconstruir. ¡Sí, madame! ¡Su pueblo se arreglará! ¡Sí, madame! ¡Su pueblo se arreglará! ¡Sí, madame! ¡Y lo arreglará! ¡Learnará muy bien! ¡Muy bien que ganar! ¡Todo bien que ganar! ¡Todo bien que ganar! ¡Este equipo es! ¡De modo el constructor! ¡Los trabajadores! ¡Los expertos hay! ¡Que con gusto van a trabajar! ¡Todo muy bien que van a dejar! Para construir, ¡claro! Y reconstruir. El indicado soy yo. ¡Si lo haremos ya! ¡Que estará muy bien! ¡Muy bien que ganar! ¡Todo bien que ganar! ¡Este equipo es! ¡De modo el constructor! ¡Los trabajadores! ¡De respetos hay! ¡Que con gusto van a trabajar! ¡Todo muy bien que van a dejar! ¡Buen trabajo equipo! ¡Claro que sí! Creo que ya es hora de que les prepare una buena cena. Vamos a encender una fogata. ¿Qué fue eso? Es solo un coyote o un lobito, como lo llamamos aquí. No te preocupes, no te hacen daño. ¡Ay! No sabía que los frijoles pudieran ser tan ricos. ¡Gracias, Río! ¡Fue un placer, amigo! ¡Sí! ¡Están deliciosos! ¡Spoz! ¡Mejor afuera que adentro! No donde yo estoy, amigo. ¡Sí que está apestoso, Spaz! ¡Ay, por favor! ¡Ya anímate, Mok! Solo fue un accidente. Y a todos nos pasa. Oye, ¿qué tal si te canto una canción? ¡Oh, sí! ¡O mejor una aventura! Pues, déjame ver. ¿Qué tal si te cuento? ¿Cómo mi tatarabuelo descubrió este lugar y encontró oro? ¡Sí! ¡Esa es una buena historia! Rosty Rogers, el gran vaquero, nació explorador. Y solo su caballo iba con él. Trabajó contento y con tesón, bajo el sol abrazador. Y pasó dificultades con valor. Y luego un día que se perdió, en un río se agachó. Y al llenar su sombrero de agua, su fortuna encontró. ¡Encontró! ¡Encontré oro! ¡Encontró! ¡Encontró! ¡Oh, oh, oh! Y su tierra marcó sin mucho esperar. ¡Encontró! ¡Oh, oh, oh! Y vinieron mineros el oro a buscar. ¡Encontró! ¡Oh, oh, oh! Y así el lugar a pueblo próspero cambió. El oro trajo auge a la región que no esperaba tener. Y Rosty era un héroe ya, un héroe sin par. La gente fiel lo celebró. En hombros lo paseó. Y la misión de Rosty terminó. ¡Rosty! 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 ¡Días felices! ¿Y luego qué pasó? Poco a poco el oro se acabó. La gente se fue tan rápido como llegó. Pero cuenta la leyenda que mi tatarabuelo escondió mucho de ese oro. ¿En serio? Sí. Pero jamás le dijo a nadie dónde estaba. ¿Entonces todavía está escondido? Tal vez. Muy bien, amigos. Es hora de dormir. Los vaqueros se levantan con el sol. Los constructores también. ¿Puedes contarnos más historias, por favor, Río? Lo haré. Mañana en la noche, amigo. Lo prometo. No hay nada mejor que sentarse alrededor de una fogata y contar leyendas de Cactus Creek. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Y cuidado con las serpientes. ¡Serpientes! Es una broma de vaqueros. Descansen. ¡Arriba todos! ¡Vamos! ¡Despierten! ¡Despierten! ¡Muévanse! ¡Dejen ya la cama y saluden al día! ¡Muy bien, equipo! ¡Es hora de trabajar! Yacaru y yo iremos a traer más materiales para ustedes. Sí. Tendremos que cruzar el desierto hasta el otro pueblo. ¡Ah! ¡Eso es una aventura! Por favor, ¿puedo ir con ustedes? ¡Pueden encontrarse una serpiente y necesitar ayuda de alguien valiente! ¡Ja, ja! Bueno, creo que podríamos necesitar que nos ayuden a cargar cosas. ¿Tú qué dices, Bob? Ah... Está bien, Mock. Podemos estar sin ti un momento. Así no nos preocuparemos de que derrumbe nada. ¡Fue un accidente, Scoop! Ya, solo es una broma, Mock. Ya no deberían molestarme con eso. ¿También puedo ir yo, Bob? ¡Claro! ¡El comisario es Bob, el supuesto, Bob! Pero, por favor, no se vayan a meter en problemas esta vez. ¡Todos en marcha! ¡Y corran como el viento! ¡Híjah! ¡Bien, equipo! Hay mucho que hacer. Tenemos que salvar esos edificios. Son parte de la historia del Viejo Oeste. Necesitamos hacerlos muy fuertes para que duren muchos años. ¡Ay, Bob! ¡Me atasqué! Es un surco. Tal vez hecho por alguna carreta. ¿Podrían tú y Rolly rellenar los hoyos y aplanarlos? ¡Sí! ¡Rock and roll! ¿Podemos hacerlo? ¡Sí, podemos! ¡Eso creo! Río. ¿Qué pasó? Quiero tener una aventura mientras estamos aquí porque cuando estamos en casa siempre estamos construyendo. ¿En serio? Así que yo quiero que me digas cómo puedo tener una aventura. Tú has tenido muchas. Bueno, Bob, haremos un trato. Yo te llevaré una aventura cuando la calle ya esté arreglada. ¡Hecho! ¡Hecho! ¡Híjah! ¡Voy a tener una aventura! Oigan, este puente es muy viejo. Así que vayan lento y con cuidado cuando lo crucen. No deben caer en ese río porque dicen que hay lagartos ahí. ¿Lagartos? Sí. Así que crucen rápido. ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! Es el otro pequeño chiste de vaqueros. ¡Ja, ja, ja! Creo que voy a caminar. Ten cuidado. ¡Vaya! ¡Estamos muy alto! ¡Ay! ¡Déjame ver! ¡Con permiso! ¡No se asusten! ¡Crucen despacio! ¡No me dejen! ¡Ay! ¡Algo he dado! ¡Ay! ¡Auxilio! ¿Estás bien, Spot? ¡Ay! ¡No quiero hacer comida de lagartos! ¡Ay, Spot! Realmente no hay lagartos en el río. ¡Era solo una broma! ¡Ahora sujétate! ¡Voy a alasarte! ¡Ay! Muy bien, Ma. Voy a atar esta cuerda en ti y quiero que subas a Spot. ¡Ya puedes soltarte, Spot! ¡No te subirás! ¡Ay! ¡Oh! ¡Sujétate, Spot! Esa fue una aventura, amigo. ¡Ay! ¿Por qué todos tienen una aventura menos yo? ¿Estás bien? Sí, creo que sí. ¡Pero el puente no! ¡Tendremos que arreglarlo también! Lo bueno es que hay otro camino. ¡Vamos! ¡Debemos continuar! ¡Dos nos en marcha! ¡Desenfunda! ¡Bobel Constructor! ¡El taladro más rápido del oeste! ¡Nacido para la aventura! ¡Rena en los látigos! ¡Rocas calientes! ¡Muy bien, Lofty! ¡Puedes subirla ahora! ¡Eso es! ¡Muy despacio! ¡Detén la isco! ¡De acuerdo, Bob! ¡Conejos saltarines! ¡Esto se ve bien! ¡Gracias, Río! ¡Es bueno construir otra vez! ¡Se fueron mucho tiempo! ¡Y es una larga historia! ¡Sí! ¡Tuve una aventura, Bob! ¡Sí! ¡Tuvimos que cruzar un viejo puente que debía de tener cientos de años! ¡Trujía y rechinaba! ¡Y entonces de repente se rompió! ¡Y yo quedé colgado sobre un río con galartos hambrientos! ¿Galartos? ¿Qué son los galartos? ¡Quiso decir lagartos! ¡Caracoles! ¡Sí! ¡Fue aterrador! ¡Pero nada que el comisario Spot no pudiera manejar! Bueno, por suerte están a salvo. Y tengo un trabajo especial para ti, Mock. ¡Qué bien que es! Quiero que vayas a ese viejo granero, vea si es seguro y lo despejes. ¡Ay! ¿No hay algo más emocionante que pueda hacer aquí? Creo que no. Todo está bajo control. ¡Pero! ¡Yo te puedo ayudar! ¡También yo, compañero! ¡Será divertido! ¡Ah! ¡Entonces está bien! Bueno, voy a preparar las bituallas. ¿Las qué? Solo es el almuerzo, amigo. No creo que estas paredes estén podridas. ¡Vengan! ¡Vamos a ver adentro! ¡Vacas y becerros! ¡Una carreta vieja! Apuesto a que Río puede usar esto. Voy a llevarla al rancho. Está bien, Yacarú. ¿Y qué más hay aquí? ¡Sólo un montón de basura! ¡Vamos a sacarla, entonces! ¡A comer! ¡Aliméntense! ¡No podrán hacer nada si tienen hambre! ¡Gracias, Río! ¡Estaba hambriento! ¿Puedes contarnos otra historia, Río? ¡Por favor! ¡No se han cansado de mi cacareo todavía! ¡Por favor! ¡Vuelta! ¡Vuelta! Está bien, pues. Bueno, ya les conté de esa vez en que me encontré con un oso grizzly en un árbol. Río les está contando otra aventura. Ahora, sigue tú, Spot. Yo voy a limpiar acá para poder oír lo que dice. Bueno, yo le había quitado un poco de miel a las abejas. Y estaban furiosas como gallinas mojadas. Y empezaron a perseguirme. Y debo haber corrido y corrido durante días sin detenerme para nada. Hasta que encontré un gran río y me lancé al agua. Contuve la respiración. Y a las abejas no les gusta mucho el agua. ¿En serio? Sí. Créeme. Conozco a las abejas. Solo el tequila. Es otro pequeño chiste de vaqueros. Volviendo a la historia. Aguanté la respiración yo creo que una hora. Y las abejas se rindieron. Dieron la vuelta y regresaron a su colmena. ¡Oh! ¡Sí! ¡Pudieron haberte picado! ¡Oh! ¡Es magia! ¡Mock! 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 ¡Ven a ver! ¡El suelo se está abriendo! ¡Shh! ¡Spot! Estoy oyendo la aventura de río. Pero esto es mejor que una historia. ¡Shh! ¡Ja! ¡Pues Spot irá a investigar! ¿Qué hiciste después? Bueno, después de eso estaba tan agotada que entonces me subí a un árbol para dormir un poco. Un buen rato después me despertó un gruñido y yo podía sentir un aliento caliente en mi cuello. ¡El oso! El ank Cartes PareTrust ¡Pues Spot irá con el sonido de gruñido! ¿¡Mock! ¡Hay un túnel enorme! ¡Ven a ver! ¡Esto es increíble! ¡Shh! Spot. Esto está muy emocionante. Yo temblaba de miedo. Abrí los ojos y un oso grizzly gigante estaba delante de mí. Todo aventurero sabe que no te quieres encontrar a un oso en un árbol. Bueno, yo pensé que de seguro tenía hambre. Así que busqué bajo mi sombrero, saqué la miel de abeja y se la di con una sonrisa. A los osos les encanta lo dulce. Y mientras se la comía, yo bajé del árbol. Y corrí como el viento. ¡Uy! Esa fue una estupenda aventura. Oye, Spot, ¿oíste lo que pasó? ¿Eh? ¿Qué hará esta cosa? ¡Oh, no! ¡Ahí voy, Spot! ¡Recido para la aventura! ¿Dónde estás? ¡Ah! ¡Ay! ¡No me gusta la oscuridad! ¡Muaaaa! ¡Ja ja ja ja! ¡Moca al rescate! ¡Ah! 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 ¡Ay! ¡Boss! ¿Boss? ¿Qué estás haciendo ahí? ¿A dónde vas? ¡He venido a rescatarte, Sposs! ¡Vas para otro lado! ¡Lo sé! ¡Y esto no está nada bien! ¡Ay! ¡Yo quiero oír más historias de Río! Río está ayudando a Bob y a Wendy ahora. Tendrás que esperar. ¡Ya sé! ¡Ya sé! Vamos a decirle a Mok que nos cuente del puente colgante y de cómo rescató a Sposs. ¡Esa fue una buena idea, Rolly! ¡Vamos! ¡Ah! 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 ¡Eso fue muy divertido! ¡Como una montaña rusa! ¡Ay! ¡Ay! ¿Estás bien? ¡Sí! ¡Eso fue fabuloso! ¿Qué pasó? Solo me recargué en esta palanca y salí volando. ¡Ese era el freno, Sposs! ¡Ups! ¿Dónde estamos? Creo que esta debe ser la mina de oro. ¡Pero no regresaremos por ahí! ¡Tenemos que hacerlo! Río me prometió llevarme a una aventura. Mmm... No sé, Mok. Está muy empinado. ¡Ay! ¿Cómo puedo estar atrapado en una mina? ¡Uy! ¡Ahora jamás tendré una aventura! ¿Alguien sabe en dónde está Mok? Estaba trabajando en el granero con Sposs. ¿Ellos no están aquí? ¿Quieren que vaya a buscarlos? No, deben estar bien. No hay problemas por aquí. ¡Auxilio! 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 ¡Oh! ¡Nadie puede oírte, Mok! ¡Ay! ¿Qué vamos a hacer? ¡Oh! ¡Mira! ¡Una flecha! ¿Dónde? ¡Aquí! Las flechas se hicieron para ser seguidas. Apuesto a que indica la salida. ¡Pues vamos a ver! ¡Aquí hay otra! ¡Perfecto! Espero que la salida esté muy cerca. ¡Ay! ¡Aquí acaba! ¿Qué hacemos ahora? ¡La flecha apunta hacia allá! ¡Pero ya no podemos seguir! ¡Esas rocas deben haber caído y cerrado el camino! ¡Pues en ese caso, tú puedes moverlas! ¡Supongo que sí! ¡Mok al rescate! ¿Puedes ayudarme con estas puertas, Wendy? ¡Claro que sí, compañero! ¡Gracias, madame! Ahora voy a secarlas un poco. ¡Buen trabajo! ¡Ustedes son un gran equipo! ¡Seguro que sí! ¿Verdad, Bob? ¿Bob? ¡Cuidado, Cactus Creek! ¡Bob, el constructor, está aquí! ¡Caracoles, Bob! ¿Dónde aprendiste eso? ¡Bien! ¡Bien! Ahora verán cómo se terminó Nuestra labor triunfó Y trabajamos con gran emoción Y con diversión Pero solo descansamos Cuando al fin termina la labor ¡Vaqueros constructores! ¡Sí, señor! ¡Vaqueros constructores! ¡Hay que mezclar, cabalijar, señalar y cómo pintar! ¡Vaqueros constructores! ¡Sí, señor! ¡Hay que llenar, tamar, cortar, poner y hacerlo todo bien! ¡Vaqueros constructores! Cualquier trabajo siempre hacemos bien Entramos en acción De piso a techo, de pared a pared Y sin distinción Pero solo descansamos Cuando al fin termina la labor ¡Vaqueros constructores! ¡Sí, señor! Desclar, soldad, clavar, cortar, pintar También vaqueros constructores ¡De lo mejor! Cortamos, reparamos, siempre estamos en acción ¡Vaqueros constructores! ¡Eso fue muy divertido! ¡Sí, brillante! Lástima que Mok se lo perdió Le gustan las canciones Es cierto, ¿dónde podrá estar? ¡Hay mucho polvo! ¡Ya casi! ¡Buen trabajo! Pon tu pañuelo sobre tu cara, Spot Vamos a seguir, yo tengo que volver Solo busca la flecha ¡Ay! ¡Qué tontería! ¡Apunta hacia el techo! Alguien debe haberla movido ¿Ahora qué hacemos? ¿Estás bien, Spot? ¡Sí! ¿Qué es eso de arriba? No sé, parece una... ¡Bolsa! ¿Estás bien, Mok? Lo estaré en un momento ¿Por qué sigo teniendo accidentes? Destruí un pueblo, derribé un puente y ahora me golpeo en la cabeza Parece interesante cuando lo dices así ¿Y qué es esa cosa? Se parece a las bolsas que usan en los caballos ¡Ah, sí! ¡Alguien debe haberla usado para tapar ese hoyo! ¡Vamos a llevarla para dólar! ¡Buena idea, Spot! ¡A Río le gustará! Entonces, ¿qué camino toma...? ¡Achoo! ¡Ajá! Por ahí, ¡Vamos! . Listo equipo, terminamos ¡Vacas y Becerros! ¡Yíjah! ¡Es un estupendo trabajo! ¡Me han hecho a la vaquera más feliz del Oeste! ¡Prancis! ¡Aquila, Río! ¡La atraparimos! ¡Mira, Mok! ¡Está más claro! ¡Debemos estar cerca! ¡Ay! ¡Ya empezaba a creer que no volveríamos a ver la luz! ¡No! ¡Oh! ¿Y ahora qué? Ah, pues, nada que un aventurero como tú no pueda arreglar. ¡Yee-ha! ¡Lo logré! ¡Bien hecho, vaquero! ¡Yee-ha! ¡Corre! ¡Nacido para la aventura! ¡Mog! ¡Sport! ¿Qué pasó? Bueno, Spud estaba en el granero y de repente el suelo se abrió y había un túnel con vías y yo escuché que Spud estaba gritando, así que tuve que ir a rescatarlo. ¡Fuiste muy valiente! Y luego el túnel estaba bloqueado con rocas y parte del techo se cayó. ¡Y me golpeé en la cabeza! ¡Y nos persiguió una roca rodante y... ¡Guau! ¡Está terminado! ¡Reconstruyeron Cactus Creek! ¡Sí, ya está listo! ¡Y créanme que es el mejor trabajo que he visto en toda mi vida! ¡Ya lo creo! ¿Entonces ya podemos ir a nuestra aventura? ¿De qué hablas? ¡Teníamos un trato, ¿recuerdas? ¡Estás loco! ¡Después de todo lo que te ha pasado hoy! ¿Ah? Bueno, primero salvaste a Spud en el puente. ¡Hallaste una entrada secreta! ¡Recorriste unas vías en una misión de rescate! ¡Te perdiste en una vieja mina! ¡Y te golpeaste la cabeza! ¡Sí! ¡Luego te persiguió una roca rodante! ¡Sí, pero... Amigo, no tienes que ir a buscar aventuras. ¡Las aventuras te buscaron a ti! ¡Sí! ¡Supongo que soy un aventurero! ¡Ah! ¡Tengo algo para ti, Dolor! ¿Qué? ¿Reconocería esa doble R donde fuera? Esto debió pertenecer a mi familia. ¡Y por si fuera poco encontraste el oro escondido, Mok! ¿Qué? ¡Encontraste el oro! ¿Ah, sí? ¡Guau! ¡Tonejos saltarines! ¡Qué bien! ¡Encontré oro! Bueno, creo que el oro te encontró a ti cuando cayó en tu cabeza. ¡Bajajaja! Desde ahora voy a llamarte el suertudo Mok. Muy bien hecho, Bob. Por fin tuviste tu aventura. ¡Sí, Bob! Y yo ni siquiera lo sabía. Oye, Río. ¿Podrás usar el oro para hacer con Cactus Creek lo que siempre habías querido? ¡Yeeha! ¡Mi sueño será realidad! ¿Sabes que te has vuelto parte de la leyenda de nuestro pueblo, Cactus Creek? ¿Yo? ¿Una leyenda? ¿Entonces se contarán historias sobre mí junto a la fogata? ¡Sí, amigo! Todos van a oír la leyenda del suertudo Mok. ¡La pala mecánica que fue golpeada por el oro! ¡Es tiempo de celebrar! ¡Hay que golpear tacones, ponernos las mejores galas y hacer la mejor fiesta que este pueblo haya visto! ¡Ya! ¡Ya! Cruzó camino sin descansar Más intrepido que el no hay Buscando aventuras y más Emociones pronto encontrará Pasó por el pueblo causando admiración Y ahora más emociones él tendrá El gran Mok, siempre caminando El gran Mok, ya leyenda es El gran Mok, con su gran valor a todos sorprende ya ¡Ah! 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 Destruyó un puente y se quedó colgado Salvando a Spot de caída mortal Entró a la mina explorando el túnel Para poder a su amigo salvar Otro en su lugar habría corrido y ya Pero él quitó las rocas y a casa regresó El gran Mok, siempre caminando El gran Mok, ya leyenda es El gran Mok, con su gran valor a todos sorprende ya El gran Mok es el mejor El gran Mok sorprende ya Ese soy yo ¡Yeehaw! El gran Mok ¡Yeehaw! F Phillips ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.